Corriendo un poco más cada día y la rodilla viene respondiendo bien. ¿Te pones plazos para tu retorno, para poder volver a jugar, a entrenarte con normalidad? No, gracias a Dios las cosas van muy bien. Los quinesiólogos están muy contentos, eso hace que a mí me dé mucha tranquilidad. La rodilla viene respondiendo bien, vamos agregando cada vez más trabajo y está sufriendo poco, así que eso hace que uno se sienta contento. A la tarde vuelvo a entrenar como te dije y nada, vamos a volver cuando esté de la mejor manera. Román, ayer Borghi dijo que te espera hasta el cansancio. ¿Cómo está tu renovación con Boca? Mi tema está bien, ¿no? El día lunes a las 8 de la noche han tenido una reunión mi representante, tanto Daniel como Marco, con el presidente del club, en el cual ustedes saben que el día domingo yo he hecho una entrevista que nos habían mandado un mail, que algunas cosas no las teníamos muy claras. El día lunes a la noche se han reunido, han hablado de lo que tenían que hablar. El tema del tiempo ya está solucionado, que son los cuatro años. El tema económico que nunca fue un problema también. Y ahora lo único que queda es hacer los papeles, ¿no? Y que esperemos que tanto el club como nosotros quedemos conformes, tranquilos y nada, ya sería jugador de Boca, ¿no? ¿Tenés ansiedad? ¿Tenés ganas que esto se produzca rápidamente? Porque uno que viene siguiendo tu renovación desde que comenzaron a hablar ha pasado mucho tiempo. Como que esto por momentos se ha ido dilatando, por momentos se ha hecho hasta más complicado. Sí, es normal, ¿no? Que todos esperábamos que las cosas se solucionen más rápido, ¿no? Seguramente que el presidente deseaba eso, nosotros también. El presidente está haciendo su trabajo, está haciendo un esfuerzo grande, nosotros también. Y queremos terminar todo de la mejor manera, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, el tiempo ya está arreglado, lo económico nunca fue un problema, ya está solucionado. Lo único que queda son temas de papel en el cual se van a reunir los contadores del club, los contadores de nosotros que son los que entienden de este tema, a partir de esta tarde ya. Así que esperemos que en unos días estemos todos felices. Yo me siento muy cerca de continuar en el club que tanto amo y nada más. Ojalá que los hinchas estén contentos. Alejandro, Marcelo, Horacio, Ariel y también Esteban los escucha Juan Román Riquelme. Te saludamos, Román. Te saludamos, Román, y la verdad, así como nos han sorprendido algunas cosas que han pasado en los últimos días, la sensación era que esto se iba a arreglar y finalmente se está dando lo que vos pensabas. Buenas tardes primero, pero yo no tuve nunca ninguna duda en hacer lo posible por quedarme en mi club, es mi casa, ¿no? Sí. Yo soy hincha de Boca, lo siento como usted debe sentir, por Platense creo que es hincha. Sí, señor. Lo que siente. Entonces, cuando uno ama tanto a un club es muy fuerte lo que yo siento por mi equipo, ¿no? Es muy fuerte lo que la gente me demuestra. Entonces, yo solamente tengo que ayudar para que las cosas se arreglen, ¿no? Vuelvo a repetir, el presidente está haciendo un esfuerzo grande, esperemos que en estos días podamos estar todos muy felices. Seguramente hay algún dirigente que no estuvo de acuerdo con la renovación del contrato o con el tiempo, esto de los cuatro años, o con el dinero, no sé exactamente con qué. Eso queda atrás, vos pensás que termina y punto, y todos felices porque vos haces lo que mejor sabés hacer, que es conducir a Boca en la cancha, dentro de la cancha. Bueno, acá hay una realidad, ¿no? Ellos tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Estamos hablando de los dirigentes. Mis representantes tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden. Es su obligación. Y mi obligación es hacer mi trabajo lo mejor que puedo dentro de la cancha. Yo vuelvo a repetirle, como recién le dije, que de mi parte las cosas ya están arregladas, en el cual el tiempo y lo económico ya no tienen más nada que hablarse, que solamente quedan temas de papel en el cual se juntarán la gente que entiende, los contadores de Boca con los contadores míos, para solucionar unos temas en el cual tenemos que quedar todos conformes. ¿Y por qué, Román, crees que demoró tanto esta tratativa? ¿Por qué crees que fue tan largo este proceso? Buen día, Horacio. ¿Qué tal? Porque creo que algunas cosas se les solucionan muy rápido, otras tardan un poquito más, otras tardan... se alargan un poco más. A mí me tocó en esta que se alargue un poco más, ¿no?